En 3, 2, 1... Oye, venga, la verdad que la primera vez que vienes lúcido. Ni cagando, y lo sabe todo el público. Porque la María no es para los músicos. Y ahora lo entendí por esa diferencia que ahora sí soy único. ¿Es verdad que 5 por 5 es 20? Es 25. Por eso es que nunca te sacabas 20. No eras inteligente, no eras independiente. Por eso es que cuando eras profesor es normal que a este salón no le entres. ¿Para tener lentes hay que ser inteligente? Claro que sí, lo dice la ciencia intelectualmente. Incompetente. Este go no ve la ciencia. ¿Y sabes por qué? Porque no ve tele y eso no es su experiencia. Última. ¿Quién sería químicamente? Ni cagando. Solamente sería un químico. Te voy a hacer específico. Hoy día te haré push line, pero para tu cuerpo físico. ¡Tiempo! Me voy a preguntar. ¡Tiempo! Dime cuál es la mitad de cero y no diga 0.5. Me llega el pincho, huevón. Esto ya es mitad de cero. Ya ves, por eso me ponen a batallar contra estos raperos. Hermano, ¿has terminado tu colegio o no lo terminaste? No, porque recién, hermano, estoy empezando secundaria. Todavía no lo acabo. Ya ves, hermano, yo te gano. Te hubiera ganado en octavos. Pero si estás insegundaria, ¿por qué pues sea la niña es de primaria? Hermano, yo no estoy como tú, que tú paras con una 18 y tú tienes como 24. Y a veces encima para pajeándote en tu casa todo calato. Entonces, ¿tú te paseas con ropa? No, porque yo no soy tan idiota. ¡No! Yo nunca me voy a pajear y por eso, pastulo, hermano, hoy día voy a ganar. Te sale lechita o orinita. ¡Di va! Hermano, a tu germa le saco la tetita, lechita. Ahorita, hermano, ¿qué pasa? Yo soy bengala y tú no me consideras mi hijo puta. Soy bengalita. ¡Bien! Yo, hermano, hoy día le gano a bengala. Mano, a las climes te gano y te meto todo a la chala. Yo no te meto a la chala porque eres un menor de dais. Porque me meten a prisión y con sinceridad. ¿Con sinceridad? Pero tranquilo, tú cachas cabros menores de edad que no te llegan a denunciar. Loco, tú eres Gil. ¿Cómo chucha que cacho cabros niños? ¿Acaso te he cachado a ti? ¿Qué chucha me vas a cachar a mí? ¿Al real rapero hermano que de filtro salió en mi pi? Yo como en mi pi he salido. Solo que le cuesta ver mi cara en su puto colectivo. En su puto colectivo se ha ganado tres veces, pendejo. Si este don es tu amigo. No es mi amigo, sino cumple los requisitos. Amigo, tú eres de GCR porque te hace pasar solito. Me hace pasar solo, pero me desarrollo hermano yéndome hermano de cono a cono. ¿Qué chucha has sido tú de cono a cono? Le dices a tu vieja que vas a ir ahí, que no vas a ir a un tono. Yo no voy a un tono, porque yo tengo plata hermano y como dicen dichos por la plata vale el mono. Última. Loco, que fea rima. ¿Qué chucha vas a tener plata si sabes que todo es propina? ¡Bien! A la cuarta de tres, dos, uno, vas a bengala. ¡Bien! ¡Bien!